Un segundo en la última regata del día para nosotros al final es una muestra de que en estas condiciones también podemos estar delante y bueno, las condiciones han sido muy rolones, rocheadas y nada, el equipo ha hecho un gran paso estos últimos días ha sido muy difícil, pero bueno, siendo conscientes de que estamos regateando contra muchos de los mejores regatistas del mundo realmente estamos, o yo en concreto, estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo y bueno, a ver si mañana podemos escalar unas posiciones en la general, porque bueno, con la penalización que hemos tenido de los franceses ahora estamos en quintos, pero tenemos ganas de más. Bueno, los otros equipos obviamente son equipos muy buenos y el equipo que más nos está sorprendiendo, que no es nada nuevo pero bueno, con el rendimiento del día de hoy es el equipo inglés, ganando las tres pruebas y bueno, hemos estado muy cerca en la última regata de ellos, lo cual nos muestra que podemos estar ahí necesitamos un poco más de constancia, pero bueno, a ver si podemos ganar a los que están delante mañana para estar en el match race, en la final. Misiones para mañana es de menos viento, primero tenemos que reparar el barco, porque tenemos una pequeña avería tras el choque con los franceses, pero bueno, vamos a ir a por todas tenemos el potencial y nuestro objetivo es estar lo más arriba que podamos aunque seamos nuevos, nos da igual, vamos a empujar todo lo que podamos para realmente demostrar que nos merecemos estar ahí arriba. Vamos a ir a la parte de la barca, y se siente que esto va a ser un gran divertido para él y es realmente refleja en cómo se hace bien. Se ve la venta, ve la venta en el agua, las más negras, las más negras. Se ve un buen pincel de pincel de pincel de Shark Island, se ve a ver que Ben se va a salir, pero se mantiene a la izquierda de Shark Island, si se ve a la parte de la parte de Shark Island, Y es muy sorprendente para los franceses, los franceses y los españoles colidieron. Y es muy sorprendente. Y es muy sorprendente para los franceses, los franceses y los franceses.